¡Qué hermosa estás! Es este un día muy especial Lo que soñamos será real Seremos uno hasta el final Juntos caminaremos Veremos el sol Veremos nuestros hijos Regalo de Dios Tú cuidarás de mí Yo cuidaré de ti Es esta la promesa de los dos Para siempre Para siempre Voy a amarte y protegerte Seré tu amigo y confidente Para siempre Para siempre Es mi promesa de amor Es un pacto entre los dos Para siempre Te abrazaré Te abrazaré Si tienes miedo Allí estaré Y como el viento Te rozaré Mil caricias Te llenaré Los vientos y tormentas Seguro vendrán Pero si estamos juntos Nada pasará Es grande este amor Es bendición de Dios Porque las muchas aguas No lo apagarán No habrá otro Como el nuestro Te lo aseguro Es un amor verdadero Que durará en el tiempo Para siempre Para siempre Voy a amarte y protegerte Seré tu amigo y confidente Para siempre Para siempre Es mi promesa de amor Es un pacto entre los dos Para siempre Para siempre Qué hermosa estás Es este un día Muy especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!